Hey que soy gente, soy Martin The Order Estamos en un nuevo capítulo y vamos a ver que pasamos a continuar con la historia No sé si se acuerdan, teníamos que perseguir a este que se había escapado Dylcantropo Vamos a ir más rápido Nos saltamos, saltamos uno más y vamos para arriba Le disparo, cago Ah, le tengo que lo quiero ocultar Uh, pero le tengo que tener una Uh, pero le tengo que tener una Vamos No, 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 no No, 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 no Vamos Aparten La conche La hizo ver La hizo ver Oh Ah, lo tenía que hacer más rápido No, 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 no Te vienes hacer ratito ¡Vamos! ¿Por qué? Tal vez esto sea de su interés. Whitechapel. Puramente circunstancial, claro. Le llamo evidencia. Bueno, la evidencia circunstancial puede ser engañosa. Sir Percival. Puede creer que apunta en una dirección, pero cambie su punto de vista y podría darse cuenta de que apunta de forma no menos comprometedora hacia otra totalmente distinta. Por favor, deleiteme con sus reflexiones, comisionado. Primero la rebelión, y luego este Jack, y las muertes del destribador. Y ahora esto. ¿No es extraño que Whitechapel se haya convertido en el epicentro de nuestros problemas recientes? Hay que examinar todas las pistas. Hay reunión del Consejo en dos días. Si pudiera honrarnos presentando sus hallazgos, estaré en Westminster. Por aquí, señor. Si me disculpa. ¿Dónde ha estado? Maldito tráfico londinense. Mon general, ¿qué fue de los otros híbridos que escaparon por Hyde Park? Hay que perseguirlos. No. Minato de Boa de Deposivo, eh, monsieur. Marquis. No me janzó paz de ser aglés o el nuevo continuo. No te mereces ir aquí a un momento, Bokhtar. Bueno, claro. Me guiaré por sus consejos. Espero que comprenda que esto debe permanecer como un asunto policial por el momento. Por supuesto. Algo anda mal. El bajo mundo en Whitechapel es conocido por darle cobijo a la rebelión. Justo lo que me preocupa. ¿Y por qué encontramos tantos híbridos en Bedlam? Debemos descubrir cosas nosotros mismos. Ya escuchó al inspector Doyle. Ahora es una investigación policial. Los caballeros no ceden su autoridad a los burócratas. El recibal tiene razón. Hay que llevar este asunto ante el consejo. Bueno, bueno. Muchos siglos han pasado. Pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme en su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador, el rey Arturo. Alabado sea su nombre. ¿Es cierto? ¿El canciller luchó del lado de Arturo? Esa es la leyenda. Hoy, ese equilibrio se ha visto seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio. La rebelión. Mientras su campaña de anarquía y terror siga su curso. La plaga de licántropos que ha infectado nuestra ciudad no hará más que empeorar. Bueno, el canciller estará de acuerdo que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel. Whitechapel es asunto de las autoridades civiles. Cuando el noble Arturo se disputó el tributo con el emperador romano Lucius, no perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones. No se atreva a citarme la historia, Sir Percival. He presenciado más historia de la que usted leerá. Que los caballeros aquí congregados no olviden que la amenaza de nuestra orden no sólo proviene del exterior, sino del interior. Señor, debemos mantenernos unidos y alertas. O de lo contrario, nuestras filas serán envenenadas por aquellos que buscan la destrucción de todo lo que consideramos sagrado. ¡Nadie es inmune a la influencia rebelde! Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival. Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación, no acciones temerarias. Sir Percival tiene razón, canciller. Se debe abordar la situación en Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Hastings? ¿Lord Douglas? En realidad, sí, canciller. Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del consejo. Muy bien. ¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de Su Majestad acerca del asunto de Whitechapel? ¿A favor o en contra? ¡No! ¡En contra, entonces! ¡Se levanta el consejo! Nuestra orden es muy prudente, Grayson. Vamos a la deriva por la inacción. Olvídelo, Sebastian. Maldita precaución. Sir Percival está muy alterado. Debería saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo. ¿Qué conclusión sacan de esto? Percival tiene la intención de seguir con su investigación. Bueno, bueno. No puede negar que haya algo de verdad en las palabras de Percival. Le recuerdo cuál es su lugar, Lady Grain. ¿Cómo se atreve a cuestionar la sabiduría del consejo? Sí. Canciller. No sé qué dijo él, pero bueno. De hecho, sí, no. Bueno, sí. Y algo tuve que decir. Algo no es algo, ¿verdad? De acá. Sí. Hemos trabajado con menos que eso, sin embargo. Aunque no siempre hemos estado con él. Eh, 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 eh. Sir Galahad se encargará de esto a su tiempo. Tengo cuestiones más urgentes que atender. ¿Cómo te sé? ¿Cuántos harán el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Angliss y yo. He oído cosas maravillosas de la Gamennon, Lord Hastings. Ah, es la mejor que haya construido la United India Company. Prometo un viaje placentero y veloz a través del Atlántico. ¿Contaremos con su presencia al zarpar? Sir Lucan. Será un honor verlos partir en su viaje inaugural, señores míos. Sir Lucan, ¿me permite? Nada. Sí me permiten, señores. Claro, es personal. Alastair, ¿sabe tan bien como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo? Mi opinión es irrelevante. El consejo se ha pronunciado. Muy pocos atrevían a revocar los deseos de su padre. Debo recordarles que todos servimos a los deseos del canciller. ¡Es el caballero comendador! Hágale entrar en razón. ¿Usted cree que una incursión en territorio rebelde es razonable? Creo que es un riesgo razonable. ¿Uno por el cual estaría dispuesto a asumir absoluta responsabilidad si acaso surgieran imprevistos? Lo que está sucediendo es responsabilidad mía y de nadie más. Whitechapel es zona prohibida. Bueno, lo es. Oficialmente. Tiene mi agradecimiento, Sir Lucan. No me dé las gracias. Deme resultados. Como de ser caballero comendador. ¿Y bien? Vamos a entrar. ¡Qué maravilla! ¿Ya nos movemos? ¿Se refiere a Whitechapel? A su hermano le pareció buena idea un reconocimiento. Aseguren los materiales necesarios. ¿Y Sabó algo que decir? Dígame, monsieur. Sobre el canciller. ¿Qué pasa, Marqués? Él adoptó a Sir Lucan y a Lady Grain, ¿correcto? Ellos eran. ¿Por qué meterlos en semejante embrollo? Tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió. Fue su elección. Unirse a la orden. Sea como sea. No desearía esta vida para mis hijos. Marqués, démonos prisa. Oui, mon général. A ver, monsieur. Monsieur. El amigo Mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado. Jamás conocí a un hombre mejor. Aún así, confío en que será una... Ah, influencia equilibrante. Sebastián y yo somos viejos compañeros. Le confío mi vida. Un poco de control no estaría nada mal. Ah. Cuidará de mi hermano. ¿Verdad? Nadie en la orden puede mantener a salvo a Isabo cuando está decidida. Es cierto. ¿Pero qué más hace un hermano? Suerte y vaya con Dios. Siempre a su servicio, Sir Kalahad. Por aquí, por favor. Ah, Tesla. El indicado. Bueno, mucha cinemática ahí. Ahora lo va a llamar. ¿Qué novedades tiene para mí? Honestamente, me intrigan algunas cosas. ¿Hay más noticias sobre el incidente de Grobs North Square? La policía está investigando a conciencia. Lecántropos, en las puertas de la United India Company. ¿Qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era. Ah. ¿Qué opina de la U.S.? 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 Así que no, nada más que decir un saludo y chau.